¿Por qué se ríe? Porque a veces suele pasar, suele pasar. Lo importante es que uno de los dos duerme bien. Yo duermo delicioso siempre. Tengo una rutina bien marcada. Lo único que me falta mejorar es el tiempo. Siento que no duermo lo que debe ser, porque a veces duermo cuatro o cinco horas solamente. Freddy Valderrama está con nosotros. Él es el experto precisamente en terapia y por supuesto en el manejo del sueño. Así que, Freddy, bienvenido a nuestro café de la mañana, a esta clase y a contarnos qué hacer para dormir mejor. Porque yo voy a decir que no duermo bien. Me levanto dos o tres veces en la noche, bien sea porque me dan ganas de hacer chichí, bien sea o porque me da frío o porque me da calor o porque sueño y entonces me levanto, digamos que de cierta manera como asustada. Entonces como que ahí ya se me va el sueñito. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, dormir, el ciclo de dormir es un ciclo para el cual nos debemos preparar. Entonces, esos temas de que no dormamos de forma continua y que nos tenemos que levantar en la noche es porque no nos hemos preparado previamente para el dormir. Entonces, hay que regular la ingesta de líquidos, hay que buscar un espacio cómodo donde yo realmente pueda pasar toda la noche descansando. El objetivo es que creo que muchos de nosotros suestimamos un poco el sueño y lo que hacemos es que le damos solamente un espacio al dormir sin decir que no nos hemos preparado para ello. Miren, televidentes, evalúen cómo hacen la rutina del sueño porque es que de ahí radica todo. Y lo veo porque lo practico con mi hija. Yo sí la baño antes de dormirse, come temprano y ahí sí le preparo su cama impecable, le pongo una pijama cómoda y ella duerme como un angelito. Y lo mismo trato de replicarlo yo. Tomé el hábito de tratar de no comer después, o sea, como a las seis de la tarde, pero después de esa cena ya no ingiero ningún alimento más porque sí me cae pesado, sí me siento como débil, sí tengo pesadillas, sí queda uno como con una sensación todavía de cansado. Y dos, tratar de despejar la mente porque uno a veces se va estresado de que mañana debo hacer esto, mañana lo uno, mañana lo otro, mañana también. Y tanto así que de verdad a veces me levanto a las seis de la mañana pensando que ya es hora de levantarme y cuando veo la hora yo dije no. Y se le daña a uno el sueño. Efectivamente. Porque volver a tomar esa profundidad con la que venía es complicadísimo. Ok, efectivamente es que la rutina, como lo acabas de mencionar, es necesario establecer una rutina para el dormir. Pautas claves, tenemos unos, digamos que tenemos unos mandamientos que nos marca la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño, unos mandamientos básicos para un buen dormir. Número uno, mandamiento, el primero. Hora regular de acostarse y levantarse, inclusive los fines de semana. Es bueno establecer un horario para acostarse y levantarse, regular el tiempo del dormir, determinar cuál va a ser mi tiempo de sueño todos los días de la semana. Bueno, ahí yo puedo decir que cumplo el mandamiento. ¿A qué hora te acuestas? Porque yo me acuesto entre las nueve y nueve y media de la noche. Siempre. Desconectas de todo. De todo. No vuelvo a ver celular y usted, si te das cuenta... Sí, la verdad hasta esa hora me escribió anoche y me habló más. Ya, yo cierro el celular y ya veo que es la hora y lo cierro porque sé que me va a distraer y me va a quitar el sueño y me va a alejar del tema. Entonces, a las nueve y media de la noche ya dejo, quito o lo pongo en modo avión, modo silencio, lo dejo a un lado. Y, como siempre, nos tenemos que levantar a la misma hora para el café de la mañana, entonces ya, ni modo, entre nueve y media a las cuatro de la mañana ya estoy despertada. Inclusive, lo que es muy importante es que esta rutina se lleve inclusive los fines de semana. Ahí sí. Porque ahí es donde a veces uno falla un poco y es que los fines de semana, en la semana se duerme poco, regularmente la población general lo hace eso, en la semana duerme poco y el fin de semana tiende a compensar ese tiempo de sueño creyendo que eso le va a recuperar el tiempo de la semana que no duerme. Pero tan rico que el sol mío lo tiene de semana hasta tarde. Efectivamente, tal vez es bueno porque descansa uno un poco más, pero el objetivo es mantener una rutina establecida durante toda la semana. No, doctor, es que uno el fin de semana compensa. ¿Cómo así? ¿Uno a otro de la mañana le va a estar pensado? No. A la vez en la casa uno se pone a ver series, de pronto comparte con la familia jugando algo, entonces uno dice, me acosté a las 12, mañana me levanto más tarde. Efectivamente, digamos que hay error, sin embargo, pues digamos que la vida nos hace cambiar algunas pautas de la rutina y es posible que los fines de semana en una serie, tal vez una película, se corra un poquito, pero la idea formal es que hay que establecer pautas claras durante toda la semana y eso es lo que hay que educarle a nuestros hijos. Bueno, está bien. Mandamiento número dos. Dos, siestas. Hacer siesta durante el día. La recomendación es hacer una siesta máximo, máximo, entre 25 y 30 minutos. Siestas más allá, lo que hacen es que quitan un poco el tiempo que se podría dormir durante la noche. Y puede prolongar, o puede digamos que dormir más de 45 minutos, nos hacen entrar en unas fases muy profundas de sueño que regularmente están destinadas para la noche. Afortunadamente, el colombiano puede hacerlo, ¿no? Por el tema de que a muchos nos queda cerca la casa del trabajo, entonces como que uno puede ir a tomar su almuerzo y descansar sus 30 minutos, ¿no? Efectivamente. Para mí eso sí es reparador. Yo digo, por favor, trato de desconectarme o que la gente ya sepa que a esa hora yo voy a tomar un descanso, porque si no, no la logro el resto del día. O sea, no la logro en el sentido de que trabajo un poco más cansada, como que me cuesta más, o estoy un poquito soñolienta y el resto de la tarde también requiere de mucha actividad. Y efectivamente. Entonces, si no tomo como ese sueño que me encompensa un poquito el de las 4 de la mañana, como que voy a media carga. A mí me pasa que no puedo hacer siestas. O sea, si yo me acuesto y hago la siesta, siento que en la noche ya no puedo dormir. Y me ha pasado que digo, bueno, me voy a echar el sueñito de 20 minutos y no soy capaz de despertarme. Y puedo durar una hora durmiendo, por ejemplo. Efectivamente. La recomendación ahí es uno colocar una alarma de 20, 30 minutos o pedir a alguien que nos despierte en 20, 30 minutos. Esa es una de las cosas que nos pasa y como lo mencionabas, efectivamente en nuestro país se puede hacer. Entonces hay gente que regularmente la gente después de almuerzo se acuesta a dormir y duerme 2, 3 horas. Y entonces en la noche la limitación es que no logra conciliar el sueño. Pero es porque durmió bastante en el día. O sea, no se pase ahí de esa licencia, por favor. No se pase el tiempo, hay como un tiempo límite, pero sin embargo ayuda mucho, ayuda, es el objetivo de recuperarse. Vámonos con el mandamiento número 3. Destinar el espacio para dormir debe ser un sitio cómodo, cómodo, placentero, que permita el descanso. Hay que programarse que el sitio en el que dormimos, nuestra cama, hay que pensar que más o menos un tercio de nuestra vida lo pasamos en esa cama. Entonces debe ser un buen colchón, las cobijas, el ambiente, el ruido, la luz, eso impacta mucho sobre el momento del sueño. Yo soy enemiga de tener televisor, por ejemplo, en la habitación, porque eso me quita el sueño y a veces me levanto, estoy soñando y cuando me levanto pues estoy recreando lo que está escuchando el televisor cuando a veces me queda dormida en el hall, por ejemplo. Entonces yo soy enemiga de tener el televisor en la habitación porque sé que eso me va a distraer completamente del sueño. Y creo que muchas veces nos michicateamos en el poder comprar, así sea, un solo juego de sábanas, pero que sea cómodo, que sea agradable, que usted se acueste y sienta qué rico tener ahí, tener esta camita, pero así sea, compremos uno en el año. Ayer lo hablamos. Sí. Ok, ahora sí, efectivamente, muchos digamos que el tema de dormir, entonces la codija debe ser una codija agradable, una codija que si se sienta placer al momento de dormir, una buena pijama, de tal manera que le permita a uno libertad y estar mucho más cómodo. Tengo hasta pijamita de seda, suave, que uno hasta la tenga limpia, porque a veces esto, uno cree que no, pero eso influye. De verdad que uno debe desear llegar. Cuando uno se acuesta en la cama, uno dice, ¡ay, qué delicia! Estoy en casa y desde ya solo sentir la cama, uno tiene la sensación de descanso, ¿no? Y la pijama también porque es lo que te da frescura, comodidad, porque a veces si uno duerme con algo apretado, pues uno todo el tiempo... No logra descansar. No, ni el cuerpo descansó, pero pues existe... O a veces que pronto, o camisetas que se usan todo el día y con esa misma se acuesta, pues tampoco. Ahí uno debe cambiarse. Efectivamente, sí, la ropa es muy cómoda. ¿Qué hay de las personas que prefieren dormir desnudos o en ropa interior, por ejemplo? Sí, digamos que la conducta del dormir debe ser... Está estipulada en lo que uno ha aprendido durante su vida. Regularmente la gente tiende a dormir con la menor cantidad de ropa posible. La recomendación, pues digamos que siempre es... Digamos que se nos adecuó y se nos enseñó que hay que dormir con la pijama, pero hay gente que siente mucha más libertad al dormir sin ropa. No, no tiene ningún impacto con eso. Cuatro. Cafeína. Evitar la cafeína después... Seis horas antes de dormir es la recomendación. El tiempo es más o menos después de las tres de la tarde. Doc, pero yo acá le tengo el vaso de leche y el té. ¿También eliminados o estos sí ayudan? La leche podría aportar el té, el té digamos que ayuda, sin embargo hay algunos tipos de té que contienen algo de cafeína. Entonces, lo que es té, Coca-Cola, chocolates y todas estas cosas que contengan cafeína definitivamente eliminadas después de tres de la tarde. Algunas personas tendrán la percepción de que toman un café cinco o seis de la tarde y que logran conciliar el sueño. Es posible, sin embargo una de las limitaciones es que no logran entrar a unas fases profundas de sueño. Es como un sueño superficial toda esta noche. Pero yo estoy en la percepción de que logran descansar. Entonces, señores, eliminado el cafecito de la tarde. O sea, hasta las tres de la tarde, bienvenido. Así que si lo invitan por ahí a tomar... Vamos a tomar un cafecito, no señor. Cafecito, ¿no? Otra cosita. Me tomo una leche, agua, algo diferente. Un vasito de leche mejor. Un vasito de leche mejor. Vámonos con el mandamiento número cinco. Evitar, evitar el... El doctor me mira acá. No sé, no, ¿cuál va? La comida. Ah, bien. Es muy importante la alimentación. Lo que comentabas hace un momento, la cena debe ser tipo seis de la tarde. Una comida libre de picantes, que no nos vaya a caer pesado, que nos permita realmente conciliar el sueño. Sin embargo, si como seis de la tarde, es bueno, antes de acostarme, tipo, la gente regularmente se acuesta tipo nueve, nueve y media de la noche, comer algo pequeño. Una galleta pequeña, un vaso de leche, algo que me permita no acostarme con hambre, porque entonces eso no me va a permitir conciliar el sueño. Y eso no es por la edad, que dicen, ¡ay, ya ahora por la edad, entonces que todo le cae mal! No, señores. Es porque en realidad hay que acostumbrarse a renal tentano, porque está mal acostarse lleno. Además que uno siente ahí pesadez, y en realidad a mí sí me dan pesadillas cuando duermo lleno. Bueno, viene un siguiente mandamiento, y acá sí viene un dilema también, porque el tema del ejercicio, hay mucha gente que tiene la posibilidad de hacerlo temprano en la mañana, o en alguna escapadita de la tarde, pero hay otros que dicen, no, yo salgo de trabajar a las seis y me voy directo a hacer ejercicio. ¿Bueno o no? No tan bueno. Digamos que es nuestra cultura, nos acostumbramos a hacer la actividad laboral y salir de aquí y hacer el ejercicio. Lo que pasa es que realmente los músculos terminan bastante fatigados y liberamos algunas sustancias dentro de nuestro cuerpo que no nos permite conciliar el sueño. En esa noche vamos a tener un poco de cansancio en las piernas, un poco de cansancio en los brazos, y depende mucho de la rutina de ejercicio que hagamos esa noche. Relativamente vamos al gimnasio o vamos a hacer ejercicio, y esa es una noche en la que hacemos ejercicio intenso, porque tenemos que quemar, tenemos que bajar, y esa noche no dormimos bien, no logramos descansar. Ese era el octavo, ¿no? Yo hago... Ese es el octavo mandamiento. Sí, con sexo. Bueno, yo hago ejercicio de noche, debo decirlo, y sí es cierto que cuando hago full body, que trabajo pues intensamente los músculos, sí me cuesta trabajo dormir, pero cuando hago solamente focalizado, bien, o sea, no me cuesta y puedo dormir tranquila, pero sí puede generar, entonces trato de hacerlo como sobre las 6, 7 de la noche, para que pues por lo menos a las 9 y media ya mi cuerpo esté reguladito. Tener unas 2 o 3 horas de descanso previamente al dormir, eso estaría bien. Nos vamos con uno que es el que he dicho, ¿no? Que la cama es para dormir o pues para estar en intimidad con la pareja, ¿cierto? Y evitar pues de pronto el tema de trabajar en el PC, o estar con el celular, o ponernos a leer libros, o comer, o hacer cualquier otra actividad que no sea la intimidad con mi pareja, y pues el dormir. Efectivamente, la cama está destinada solo para esas 2 actividades, dormir o la relación sexual, no hay nada más que se pueda hacer en la cama. No trabajo, no ver televisión, todas estas cosas, todas estas rutinas que tenemos de irnos a la cama a buscar el sueño y hacer otras cosas, eso está totalmente equivocado. El objetivo es que la cama sea solamente para esas actividades. Muchos tienden a, en la cama, destinarla para hacer algunas otras actividades, inclusive, por ejemplo, en esta época, estamos en teletrabajo, el tema laboral, entonces muchos tienden a trabajar en su sitio de trabajo y terminan y llevan su computador hacia la cama para hacer algunas cosas que les faltan hasta las 10, 11, 12 de la noche y duermen con el computador en la cama, se levantan 4, 5 de la mañana y lo tienen ahí por si algo pasa. Definitivamente esto es totalmente erróneo, debe eliminarse todo tipo de dispositivos y todo tipo, la cama es solamente el sitio de descanso. Descanso. Vámonos con el décimo mandamiento y es acerca de cuando la gente da muchas vueltas, uno dice, listo, me tengo que acostar a las 9 porque me voy a levantar a las 4, entonces, como que me voy para un lado, me voy para el otro, nada que me haga sueño, miro hacia el techo, nada, ¿qué pasa ahí? ¿Me levanto o me quedo hasta que, mejor dicho, me dé el sueño? Me levanto, esa es muy buena porque realmente la gente tiende a irse a dormir a la cama por el horario, entonces dice, es mi hora de dormir, me voy a acostar, pero no debo irme a dormir si no tengo sueño, no debo irme a la cama si no tengo sueño, debo buscar alguna actividad que me estimule el dormir. Regularmente, algunas de las actividades que recomendamos es, de pronto, leer, buscar algo para leer, una lectura que sea suave, con una luz tenue, que permita estimular el sueño, y en el momento en que sienta deseos de dormir, es el momento que debo ir a la cama, no debo buscar el sueño en la cama, eso puede pasar al inicio del sueño y también puede pasar en la mitad o en la mitad de la noche. Me despierto y no logro dormir, empiezo a dar vueltas en la cama, intento conciliar, en ese momento la recomendación es, haga una pausa en el sueño, levántese de la cama, digamos que haga las necesidades, camine un poco, tome algo que podría tomar, en ese momento el vaso de leche podría aportar mucho, y estimúlelo de alguna manera, puede ser la lectura, o digamos que buscando, y en el momento en que vuelva a tener sueño nuevamente, vuelve y concilio. Yo me levanto, voy al balcón, y si hay estrellas, empiezo a contar estrellas. Una, dos, eso como que me ayuda a estimular el tema de contar, de contar, y ahí como que ya empiezo a traer, eso era, te ir a dormir y voy a ir a la cama. Libera la mente bastante, eso libera la mente bastante, lo importante es no levantarse en ese momento, que es lo que la gente hace a la madrugada, se despierte, lo primero que hace es, busca su celular, busca su computador, o prende el televisor. Pues claro, ahí ya no va a tener sueño, y ahí se empieza a ir, o sea, la irregularidad, en quedarse despierto mucho más tiempo, y después, ¿cuál es el hábito? El cuerpo aprende. Yo de hecho trato ni de mirar la hora, porque siento que si veo la hora, el sol, el resplandor de la luz del celular, como que me activa, entonces, ni lo miro. Bueno, por ahí. Estos equipos electrónicos, ahora con la tecnología que ha llegado, este tipo de luz, que es luz día, definitivamente lo que hace es que estimula la retina, y lo que hace es que no permite que buscamos la melatonina, que nos permite conciliar el sueño, entonces, por eso ese tema de que vemos la luz inmediatamente, y se nos va el sueño, es por eso. Bueno, para finalizar, más o menos la rutina, yo contemplo varias cosas que dice, cometo el error a veces de uno tener el dispositivo, cerca de la cama, entonces todo el tiempo uno, o quedarse uno dormido, viendo videos o música o algo, y eso le da uno efectivamente el sueño, pero es malo, dicen también que verlas acostado, entonces, creo que debo corregir ese tema. Hay algo que también hoy no se mencionó, y es que yo me baño, pues no todos los días, pero sí cuando siento que estoy muy cansada, y que quiero en realidad como soltar todo lo del día, sí tomo un baño, me aplico una buena crema, y me acuesto. Hay gente que después del baño queda más despierta, hay otros que dicen, estoy lista para dormir. Esos hábitos de sueño, este sí es más bien un hábito, un hábito que la gente toma, sin embargo, bueno, está evidenciado que definitivamente, el usar el baño previo al dormir, disminuye un poco la temperatura corporal, nos ajusta un poco más hacia el tema del sueño, y hace que el cuerpo descanse, realmente nos empieza a estimular hacia el dormir, yo creo que el baño es una buena recomendación, más en nuestro clima y donde estamos viviendo. Hablar del sueño le da uno sueño. Solo un tema de cierre que quisiera ponerles, es el tema de la exposición a noticias, y sobre todo en este momento que estamos viviendo situaciones, ese tema de las noticias fuertes, eso impacta bastante en el sueño. Entonces, traten de desconectarse de este tema, de lo que pasa, de las noticias fuertes, traten de irse a la cama, con una noticia agradable, irse a dormir con un buen momento. Y a seguir esos 10 mandamientos que hoy dejamos aquí en el café de la mañana, Doc, gracias por haber estado con nosotros, por regalarnos esa buena información, y por hacer que todos tengamos dulces sueños. Muchas gracias a ustedes.